No, que eso no procede porque hay mucho compromiso, ¿usted me entiende? De un pronto fue a Fadi que se cerró esto, eso no procede, hay demasiado compromiso. De aquí comamos mucha gente, ¿usted me entiende? Los ricos están bien, los ricos, pero nosotros no, los pobres. De un pronto fue, vamos a cerrar esto, y entonces lo hicimos nosotros, que vamos a comer. Claro patrón, porque ustedes vamos en todos los bancos, imagínense, ahora nos van a quitar los camiones y todo, y vamos a pedir nuestra granja que tenemos y todo. ¿Ustedes esperan que esto se solucione? Que se solucione antes lo más posible, con Dios delante. Que el gobierno no mete la mano ahí, de eso sí, tranquilo. Si el mercado se cierra, hay una pérdida total, ¿entiendes? Que no creemos que por lo menos sea la mejor manera de soltar, de cerrar el mercado. Porque son miles y miles de vendedores de huevos, para que a partir de hoy se suspenda por un mercado, cuando el huevo se está metiendo para allá. Toda la gente hay que buscar la comida del mercado, no, eso no está bien, no está bien. Todo el mundo hace falta eso.